¿Es verdad que de chiquita, María, tendrías seis años más o menos? ¿Tu sueño era ser vedette? Y tu papá te decía, ponete la bombacha bien, porque te la ponías tipo colalés. Me ponía la... En esa época no existía el colalés. No. Pero no existían las vedettes. Claro. Y yo quería ser vedette y me ponía la bombacha y bailaba. Pero usaba chupete. Usé chupete hasta los seis años. Con lo cual, un día, no lo podía dejar, no lo podía dejar el chupete, seis años. Llegaba del colegio y agarraba tipo escondida porque sabía que no daba. Y un día vino el pediatra y dijo, ¿cómo una vedette va a usar chupete? ¡Ay, me muero! Y se lo llevó y ahí lo dejé. Mirá. Y tu sueño de ser vedette, claro. Nada, después se fumó. Se fumó. ¿También tenías sueño de tener un camarín propio? Sí. Yo también. ¿Vos también? Eso querés decir que no lo tienen. Es verdad. Puse que me viniera a pedir el baño, pobre. Ay, pobre. Escucha. Es verdad. Voy a ver cómo hago esta pregunta. Para, ¿tengo que agarrar las cosas o no? No, todavía no, todavía no. Ah, pensé que... Ay, te amo. ¿Pero qué? ¿Querés que termines ya? No, no. No sabía cómo era. No. Después vienen las paletas. No, no. Ok, dale, dale. Tranquilo. Oh, me gusta. Vamos al Wix ahora. Me encanta cuando le invitaba a usted el programa. No sé cómo decirlo esto. Tuviste un novio que te dijo que tenés la más linda que Madonna. ¿La qué? ¿La qué? La más linda que Madonna. ¿Qué pasa? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quién te dijo eso? Pero es cierto. Es cierto. Sí. Para, me interesa saber cómo conocí a la de Madonna. Claro, claro. Y porque fue novio de Madonna. Fue novio de ella. Y ahí cuando te dijo eso, te enamoraste de él, ¿no? No, pero es que en realidad me lo dijo porque yo le dije, por favor, no me das celos. Contame todo, todo, todo. Quiero saber cómo... Cómo la tiene. Claro. Y ahí me dijo, pero capaz que me mintió. No me importa. No, pero te dijo que la tuya es más linda. Mentí, me gusta. Muy bien. Me encantó, me encantó. Era la isla bonita. Excelente, excelente, ruso. No puedo creer que tenés ese dato. No puedo creerme. No, no, bueno. Acá la producción trabaja un montón. Me encanta hacer como la chiqui. Y la producción trabaja un montón, querida, acá. Sí, mi amor. Escuchame. ¿Es cierto que te lavas las manos 100 veces por día? Sí. ¿Cómo? ¿Pero 100 literal o es una que te... No, no. O sea, yo... Por decir. Para mí, el COVID es como... Fue algo como... Ya lo vivías. Ya tenía alcohol en gel hace 10 años. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Medio enfermita siempre de... ¿No abrazabas, no? No, eso sí. Pero igual ahora me encanta, ¿eh? Creo que va a quedar para siempre. No saludar a una mesa larga llegada. ¡Ay, sí! Sí, ahora llegás a hacer muah, muah, muah. Muah, muah, muah. Te quiero decir todo. Envejecés 10 años saludando a toda la mesa. Sí, sí, sí. Pasa mucho tiempo. Bueno, pero tenés esto de que te lavas las manos... Sí, sí. ...muchas veces... Sí, me gusta. ...y te bañas dos veces por día. ¿Quién te dijo eso? No sé, pero sí. Yo me baño... No puedo salir de mi casa si no me bañé. Bien. Entonces, si voy a hacer... No está mal. Eso se llama... Si no, lo contrario es sucio. Bueno, pero lo que pasa es que yo me baño antes de ir a una clase de gimnasia. No, está mal, ya no lo ves. Todo el mundo me dice, pero porque si vas... Necesito bañar. O sea, me gusta arrancar el día bañada. No me importa qué voy a hacer. No está mal. Entonces, después me baño de nuevo cuando vuelvo de la clase. ¿Pero llegaste a bañarte más veces de dos por día? Sí, en verano sí. ¿Cuántas? Cinco, seis. Y ponele cuatro. Cuatro veces. Porque a la noche me encanta también irme a dormir bañadita. Madonna nunca se bañó tantas veces en su vida. No, y por eso la tiene peor. Por ahí. Yo no lo dije. Bueno, después hay otra que es que no podés seguir una conversación si está un cuadro torcido. O sea, vos ves un cuadro que está torcido. Esa fue mi hija. ¿La que contó esto? Para mí fue mi hija, es verdad. Pero es cierto. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. No, yo espero... Es un segundo. Le digo, para, para. Lo acomodo y seguimos hablando. Perfecto. Perfecto. ¿Quién era que le molestaban las etiquetas en la ropa y le sacó la bombacha? Isabel Macedo. Isabel Macedo. Está tremendo. Le molestaban las etiquetas en la ropa. Entonces, le dio una en la cola en el supermercado y le tocó, se la sacó. Ah, bien. Un poco fuerte. Buena onda igual. ¿Qué hay de cierto que dejaste una obra de teatro solamente para dejar de chupar, básicamente? ¿Por qué? No, bueno, el tema es que... Si fuera por eso no haces más teatro. Chiquis. No, bueno, pero ¿qué era el show de la menopausia? Sí, o qué, con Ernest. Con Ernestina. Y sí. Un beso a Ernest. La amamos. Todo el elenco, bueno, le daban al escabio. Un poquito. En el teatro siempre hay como una cosa, ¿viste? Como un ritual. Vos lo debes saber. Alfredo Alcón nunca lo dijo eso, ¿eh? ¿Quién no lo dijo? No escuché. No, Alfredo Alcón. Ah, bueno, no. No, pero sí, el ritual está... No vino a los mamones. Mira cómo sale, mira. Eso está el cielo. Hay que estar en pedo, mira. No, no, no. En pedo no. En pedo no se puede trabajar. Pero a fosfunción. Una ondita y después fosfunción. Sí, sí, sí. Sácalo, sácalo. No, leí, no sé, es un detalle medio del pedo, pero como que ya te había agarrado con la menopausia esta obra y entendías todo lo que pasaba en esa obra. Obvio, porque yo tuve menopausia bastante precoz. Ah. Entonces era como, tenía ganas de hablar de eso. Me pareció genial hablar de eso. Sí, sí.